Entonces yo tenía en mi imaginario que se llamaba Duvin Duvin, ya lo dije tres veces, porque el roso me sigue interrumpiendo. Y pues ya yo llegaba de repente de la escuela y le decía, mamá, este Duvin Duvin, estaba enfando en la clase, pues se dormía ahí conmigo, me decía cosas acá de la maestra y así. Y dice mi mamá que a veces me daba mi dinero extra porque yo le tenía que comprar una paleta a mi amigo Duvin Duvin, porque si no se enojaba. Y yo no quería que se enojar, entonces le decía, oye, pues dame dinero, mamá, para comprarle una paleta a Duvin Duvin, por favor, si no me va a partir la madre. Y ya, güey, pues mi papá, yo me acuerdo de niño también que me empezaba a contar, yo creí que este personaje era inventado por mis padres. Duvin Duvin. Ajá, porque mi papá en las noches me contaba historias acerca de Duvin Duvin, me decía, no, pues que, obviamente inventadas, ¿no? Así como tú freestaleando, pero de historia de Duvin Duvin. No, pues que Duvin Duvin, pues este, hoy fue a hacer esto y pues le pasó esto, etcétera. Se metió en problemas, pero luego todo salió bien porque pues Duvin Duvin es mágico, es un duende. La neta, me acuerdo que era, o sea, me acuerdo del outfit del duende. Era un duende. Ajá, era un duende, Duvin Duvin. Verga. Y luego, ya después, hace muy poco, hace como un año, bueno, más del año, le pregunté a mi mamá, oye, ¿qué onda con esto? Me dice, no, Duvin Duvin, en realidad no lo inventamos nosotros, o sea, Duvin Duvin, tú llegaste con él y nosotros teníamos miedo de que te hiciera algo Duvin Duvin porque todo el tiempo estabas con él y nos decía que te decía cosas y pues se enojaba contigo de repente y, o sea, le tenían que poner un espacio en la mesa para que comiera él también porque si no se enojaba conmigo. O sea, mis papás realmente me empezaron a contar las historias de Duvin Duvin de niño porque tenían miedo de él, ¿me explico? Y yo no sabía, güey, yo no sabía que Duvin Duvin era alguien que yo veía de niño, ¿me explico? No mames, güey. Y así, güey, también hay gente que tiene amigos imaginarios y de repente salía con moretes y la madre. Pero bueno, esa es la historia más densa. No me lo esperaba, güey. Es la historia más densa que me ha pasado a mí. A la verga, güey, no me lo esperaba, güey. ¿Tú no vas a Duvin Duvin si estás aquí? Soy muy escéptico en eso, no me da miedo, güey. ¿No? ¿Y a mí tampoco? Porque yo... ¿Para mí que era compa, güey? Percibo cosas, güey, percibo cosas. Ok. Está muy raro, ¿no? De que a veces la gente dice, ah, qué mamón eres, güey. Ok. Esta es la historia del ruso. Esta es la historia mía, güey, para festejar este episodio especial de Día de las Brujas, de Halloween. Y para cerrar ya con broche de oro. Que no va a ser Halloween, pero a house, güey. Y les vamos a regalar, les vamos a regalar un freestyle ahorita, así da tiempo. Para no perder la tradición de la primera vez que estuvimos acá. Ok. Hace cuenta de que yo a veces estoy con mi morra, güey, porque es la persona que normalmente está conmigo en mi casa. Sí. Y de que escucho que me hablan, güey, te lo juro, escucho mi nombre. Carlos, Carlos, pero machín, güey, mi nombre, güey. Y yo salgo, están mis papás, pero me dicen, no te hablamos. Llévete a la verga, no, güey, no, güey. No estoy quedando loco tampoco, güey. Sí. Y así, güey, de que normalmente, güey, yo escucho mi nombre en las madrugadas, güey. O que en la noche, güey, normalmente... Bueno, te voy a contar la historia más densa, güey, que fue hace poco que yo me quedé solo en mi casa. Así que cuando yo estaba solo, güey, y eran las 3.20 de la madrugada. 3.20 de la madrugada. Y faltaban 10 minutos para las 3.33, que es la hora que supuestamente es donde más se presencian más este tipo de entes. Estoy, güey, encerrado en el cuarto, güey, acostado viendo películas, chingando monachelas para que uno se pierda. Y de la nada, güey, escucho que en el cuarto de... Pues ubicas mi casa, güey. Esos pisos yo vivo abajo. Y que en los cuartos de arriba, güey, todas las puertas, güey. Esta historia no se la he contado a nadie, güey. Ni a mi novia, ni a mis papás. Espero que cuando vean esta parte le corten. Las puertas de arriba, güey, son... Son cuatro. La de un baño y la de tres cuartos, güey. Todas las puertas, güey, se estaban abriendo y cerrando. Pa, 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 pa. Literalmente se escuchaban los chingazos, güey. Ta, 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 ta. Y en un momento, güey, todas las azotaron. Pa, todas sonaban al mismo tiempo que las azotaron. Yo... No, pa, pura verga, salgo del cuarto, güey. Me quedo aquí encerradito, yo solito. A mi mir. A mi mir, dije. De la nada, güey. Te lo juro, güey, que se escuchó claritamente, güey. Como iban bajando las escaleras de la casa, güey. Es más, te pasa el sonido. La puerta. Así se escuchaban las escaleras, güey. Y de la nada, güey, se abre la puerta de la casa, güey. La principal, güey. Donde entras para la casa, güey. Y la puerta mía, güey, como que está caída, güey. La de la casa. ¡Pum! A la verga. Suena un putazo, güey. Un putazo. Y yo... Eh, ya, güey, ya. Que cálmense, por favor. Yo no les echo nada, culeros. Y se escuchan los pasos como si fueran para mi cuarto, güey. Verga. Y se escucha la puerta, güey. Tu puerta. Mi puerta, güey. Mi puerta, güey. Como una película de terror, güey. Sí, güey. Y que me está a criterio las personas de que lo quieran creer o no, güey. Se escucha la... Este lo fueron en un reel, güey. Se escucha así la puerta, güey. Pero tres, güey. Como seis veces, güey, se escucha así. Tres veces, güey, que tocaron la puerta machín. Y yo, ¿qué pedo? Y de la nada, checo mi cel, güey. 3.33 de la madrugada, güey. Vete a la verga, güey. Neta me... Mie, güey. Te lo juro, güey, que no dormí, güey, ese día. A las cinco de la mañana apenas estaba abriendo porque ya se veía solecito, güey. Bien erizo. Salgo, güey. ¿Quién está ahí? Y yo... La neta, güey. Si me contestaban, carnal, me iba a cambiar y me iba a ir a la chingada de la casa, güey. No sé dónde iba a dormir, güey, pero en la casa no iba a dormir ese día yo, güey. Ni hasta que llegaban mis jefes, güey. Sí, güey. No me contestaron, güey. Gracias a Dios. Salí, güey. Y del susto, güey, salí a fumarme un cigarro y fui a Loxo caminando de mi casa, güey. A las cinco de la mañana a comprarme una coca, güey. Para pasarme el susto. Te lo juro que se me dejó la presión, güey. Me fui y me vine diez veces ese día, güey. La neta, güey. Y ha sido lo más real que me he pasado en la casa. Normalmente en la casa, en mi cuarto. No sé por qué en mi cuarto. ¿Qué quieren? Si estás viendo, güey, este ente maligno que está aquí a mi alrededor, güey. ¿Por qué mi cuarto, güey? Vete al de mis papás. Es Dubín, Dubín, güey. Está la verdad. No, capaz se me aparece ese, güey. Es camarada. Todas las madrugadas, a las tres de la madrugada, güey, se abren y se cierran los... Deja una paleta, güey, en la barra. Y si ya no está el día siguiente. Es Dubín, Dubín. Yo no quiero saber si está o no. No sé, güey. Que esté quien quiera ahí, güey. A las tres de la mañana, güey, todo el tiempo se abren las puertas de mi closet, güey. Suena, güey, cómo se abren y se cierran. Y yo, a esa hora, güey, me tapo todito así, papá. Todo me tapo, güey. Yo no sé nada. Yo me voy a dormir ya, güey. No quiero saber de ustedes. Ya vayanse a dormir ustedes también, güey. Y ya, güey, normalmente se escuchan ruidos en mi casa. Ya se prende y se apaga la tele. Como que se prenden y apagan los focos del baño. Se abren las puertas a veces. De mi cuarto, güey. Nomás en ese cuarto, güey. Sí. Y pasan cosas muy raras. Ya después de esto, mi mamá no se va a querer quedar sola en la casa, güey. No se va a querer quedar sola.